Miren amigos, aquí están los trabajadores Trabajadores de alguna compañía, no sé Quizás de la Comisión Federal de Electricidad, no sé, pero Miren estos trabajadores Cuando pasé temprano ya estaban En la otra torre Y ahora ya es tarde y siguen allá arriba trabajando Trabajando extremadamente en la peligrosidad Dios cuide de ellos, Dios cuide de cada trabajador, la verdad ¡Qué admirable! ¡Qué admirable! ¡Qué admirable! ¡Qué admirable! ¡Qué admirable! ¡Qué admirable!